Sandra Mianoich 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 Estoy aquí, pero estoy aquí, y estoy solo con el cielo Sin tu amor ya no sonríe en las mañanas Sin tu amor no sé por dónde sale el sol Y las noches se hacen mucho más, dejarlas sin tu amor Qué linda noche, Costa, o no Necesito sin tu amor, sin tu amor Necesito sin tu amor, sin tu ser Necesito sin tu amor No crezca mi niño No crezca jamás Los grandes al mundo le hacen mucho mal El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino Impresionante Impresionante En tu estado Que los ojos se sienten A ver esta mano No crezca mi niño Que las manos se sienten Que las manos se sienten Si me hacen mucho mal Que las manos se sienten Una vez sin tu amor Que las manos se sienten Que las manos se sienten No sabemos y cuesta luchar Aprendemos que la felicidad No se logra sin pensar que hay alguien más En mí, buscamos dentro de mis céus No se logra sin pensar que hay algo en mi cara Se esfumó la habitación de gente Y el miedo se escavó por la ventana Llamándonos en una carretera No se prendió la luz del nuevo día Como a dos jóvenes adolescentes Tu mano me da sobre la mía No se logra sin pensar que hay alguien más No se logra sin pensar que hay alguien más No se logra sin pensar que hay alguien más No se logra sin pensar que hay alguien más No se logra sin pensar que hay alguien más No se logra sin pensar que hay alguien más No se logra sin pensar que hay alguien más No se logra sin pensar que hay alguien más ¡Ay, mamá! ¡Sí! ¡Ay, mamá! ¡Sí! ¡Ay, mamá! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!